Hola a todos y bienvenidos a la visión final de Mérida No News. Hoy por última vez estaremos sesionando en plenaria en el Capitolio Nacional y en el Palacio de Justicia. Nos encontramos en el Salón Elíptico del Congreso Nacional con María Ospina, senadora del Pacto Histórico. ¿Cómo estás María? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha estado el debate hasta ahora? Un poco potente, empezamos fuerte. Nos acaban de llamar guerrilleros a los del Pacto Histórico. Pues encontramos unos puntos donde la gente no entiende que cada uno es libre de pensar como quiera y de seguir los ideales políticos que queramos. ¿Qué opina de las propuestas del otro lado del Salón, del Centro Democrático particularmente? Están cegados a la razón. La verdad, siento que no entienden las necesidades que tenemos como pueblo colombiano y más nosotros que tenemos el privilegio de estar acá en el Capitolio Nacional decidiendo el futuro de la plata que nos entra. Nosotros en el Pacto Histórico buscamos la paz y también un punto donde haya una equidad. Estamos con el senador Jerónimo Ibarra del Partido Conservador. Senador, ¿qué opinas del debate hasta ahora? Me parece que el debate está muy interesante. Me gusta la emoción que los otros senadores le meten al debate, sobre todo el senador Jiménez. Me parece muy increíble. En verdad, estoy impresionado de cómo funciona todo. Muy feliz de haber venido y satisfecho. ¿Qué opina de las propuestas del Pacto Histórico y cree que podrían llegar a un consenso al final de la plenaria? La verdad, no creo, porque me parecen muy... Perdóname la palabra, pero estúpidos. No entiendo los puntos que quieren hacer. No entiendo cómo quitarle plata a los policías para dárselo a los campesinos. Pero de todas formas, hay que mejorar la defensa del país. Ese es el problema que siempre hemos tenido y siempre vamos a tener la defensa del país. Nadie defiende a nadie. Todo el mundo está siendo atacado y nadie tiene quien lo defienda. ¿Cree usted que las propuestas que está empujando su partido en la plenaria podrían llegar a pasar? La verdad es que no sé, porque no sé cuáles son las propuestas que propuso mi partido, porque a él me tengo que irme también. Nombre, Gabriela. Colegio, Montaña. Salud, Comisión. Logística. Mejor outfit de Justicia. Isabel Acourt. Kirch de Justicia. Un man de la sección quinta. ¿Crees que las hebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas? ¿Y por qué son blancas con rayas negras? ¿Por qué? Porque así es la vida. ¿Cómo le pondrías al caballo de Simón Bolívar? Pepe. ¿Cuál es tu método de transporte favorito? Helicóptero. Nos encontramos con la ministra Mariana Mulano. Ministra Mulano, ¿cómo se siente hoy? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo ha visto el debate? Muy movido, la verdad. ¿Cree que las propuestas de gobierno podrían pasar? Toda convencer a algunos senadores, pero estoy muy optimista en que sí. ¿Qué opina de los comentarios que han hecho algunos senadores, particularmente del Centro Democrático, sobre el partido de gobierno? Terribios, la verdad. Me parece que se pierde un poco el enfoque de los temas que se están hablando, que son muy relevantes y se está perdiendo la importancia de los temas y se está yendo un poquito más a comentarios que no tienen nada que ver. ¿Cree usted que podrían llegar a un consenso con el Centro Democrático? Para algunas cosas sí, para otras no creo. Estamos con Mariana Peñuela, directora en Logística para Congreso Joven. ¿Cómo te has sentido en el modelo? Bastante bien, Justicia va perfectamente bien, Logísticos en Justicia en realidad van muy bien. Capitolio ha sido un poco más complicado, pero vamos muy bien. Ahorita están en plenaria y está saliendo bastante bien todo. ¿Cuáles fueron los mayores retos logísticos de este modelo? Los traslados al almuerzo y la entrada al Capitolio. Claramente. ¿Qué te llamas? Aprendizajes muchos, o sea, que el orden en realidad organiza todo, o sea, como fuera de chiste, no es como redundante, es algo que le aprendí a mis manos derechas. ¿Te volverías a lanzar el otro año? Sí. Nombre. Luciana. Colegio. Italiano. Salo comisión. Sección cuarta. Mejor outfit de justicia. El de la presidenta del Consejo de Estado. El coach de justicia. No tengo. ¿Crees que las hebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas y por qué? Negras con rayas blancas porque la ciencia confirmó que nacen negras y después se les va a poner a comer blanco. ¡Guau! ¿Cómo le pondrías al caballo de Simón Bolívar? Simón Junior. ¿Cuál es tu método de transporte favorito? Carro. ¿Por qué? Porque es más cómodo y puedo poner música a todo volumen y disfrutar mientras viajo. Estamos con la senadora María Lucía Huarrás del Centro Democrático. ¿Cómo se siente, senadora? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha estado el debate hasta ahora? Muy bien, ha estado muy interesante. Posiciones muy diferentes, pero considero que de eso se trata. ¿Qué opina de las propuestas del partido de gobierno? Considero que las propuestas son muy diferentes. Digamos que no estoy a favor de todas, pero creo que de eso se trata, debatirlas. Y sí, hasta el momento todas han estado muy variadas y hasta el momento no he estado del todo de acuerdo. ¿Cree que para el final de la sesión podrán llegar a un consenso? La verdad no lo creo. Estamos con María Camila Mejía, secretaria de la Comisión Primera. ¿Cómo te ha sentido María Camila? Bien, es la experiencia chévere e importante y pues solo aprendizajes chéveres. ¿Qué te tocaba hacer en tu comisión? Tomar notas, llamar lista, leer enmiendas, contar votos y ya. ¿Cómo ha sido la experiencia en el centro? Estos días ha sido un poco miedosa porque no ha habido protestas, pero chévere porque pues es una experiencia que sí, que es del centro de nuestro país. ¿Y quieres volver a Democracia Joven el otro año? Sí. ¿Volverías como senadora? Sí. Con esto terminamos la cobertura de Congreso para Meridiano. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la edición 2023 de Democracia Joven.